me gustaría dado que eres experto en esto que me ayudaras con tu top 5 de restaurantes favoritos de charlotte no sé si lo tengas tan tan pensado pero quizás recordarlo porque digo ha sido a tantos no si restaurantes latinos o en general de charlotte vamos a hacerlo de latinos no latinos latinos listo pues mira te voy a decir que yo amo los tacos como bien mexicano que soy y pues hay diferentes lugares que ya tengo bien establecidos que para tacos ahí es donde a donde tengo que ir entonces siempre varía dependiendo con quién con quién platico de que tacos en nevado es mi lugar favorito para comer comida auténtica mexicana que viene siendo por sus tacos de hecho venden playudas que exportan desde oaxaca entonces yo antes de trabajar con tacos en nevado era su cliente de tacos en nevado por 10 15 años entonces no tienen nada que ver siempre he sido súper fanático de su comida otro de mis restaurantes favoritos dentro de la ciudad es tacos el regio que también se ha estado estableciendo en los últimos años como un emblema en la comida pues mexicana aquí en la ciudad pero si tienen como que su esencia regia porque son de monterrey entonces sus tacos de al pastor realmente son muy deliciosos entonces entre tacos en nevado y tacos el regio son mis dos restaurantes favoritos para comer y voy una vez al mes por lo menos a uno de los dos hay un restaurante colombiano que se llama los paisas que está en pineville que es también uno de mis favoritos yo siento que tienen un sazón delicioso la comida es constantemente muy rica y pues también es una parte de otro país que siento que me involucro bastante pues porque aquí hay muchos colombianos y todos dan un le dan un buen visto a la manera en la que cocinan ellos entonces los paisas me gusta bastante ahorita recientemente ha habido como una explosión de tacos de birria que se ha convertido como en una una nueva moda popular que para eso marías mexican restaurant en south boulevard también es uno de mis favoritos me ha tocado trabajar con ellos de hecho una historia medio célebre conforme a ellos es de que yo fui de las primeras personas que compartió que ellos están en charlotte y de ahí en adelante su negocio ha incrementado tanto que pues ya venden puras puras puros productos o platillos de birria y se mantienen súper súper ocupados tengo una margarita a mi nombre ahí entonces sí se ha establecido súper bien ese restaurante y estoy muy muy feliz con la relación que he hecho con ellos pero repito primero fui cliente y después trabajé con ellos y me falta uno pues que sea latino pues mira yo creo que es importante mencionar a manolos bakery porque manolo es también una persona muy importante dentro de la ciudad sus padres son muy deliciosos en épocas de navidad épocas de día de muertos siempre mantiene la relevancia con con los días especiales latinos y la verdad a mí me gusta mucho su pan también sus conchas y y todo lo que vende de veces vende tamales en destopas y yo creo que ese sería mi mis top 5 sólo para no complicar más no va muy bien javi por último sé que eres fan y que vas muy seguido a los partidos del charlotte fc pero para la gente que no se ha animado a ir al estadio al banco de américa tú que le recomendarías comer o sea que vayan y que vean la experiencia de comer algo buenísimo tomarse una cerveza cuál sería como la la fórmula javi para ir a ver al charlotte fc pues mira perdón es bien gracioso porque mi relación con charlotte fc desde el primer día ha sido muy personal entonces ahora que ya los juegos están pasando ya estamos un poquito más pasados de la mitad de la temporada yo siempre yo recientemente he estado haciendo blogs de los partidos que están en youtube y si tú buscas charlotte fc o que si javi los vas a encontrar y ahí yo hablo de la experiencia del antes durante y después del partido entonces ahí tú vas a poder ver la manera en la que yo disfruto con toda la gente que he podido crear una relación muy amistosa dentro de los partidos y poder básicamente explicar todo lo que pasa del punto a al punto zeta me entiendes entonces para simplificarlo dentro del estadio a mí me gusta comer mucho un lugar que se llama spuds ok es es un lugar que está básicamente liderado por uno de los chefs del restaurante que está aquí lujoso fahrenheit pero básicamente lo que hacen es ponen papas fritas y tienen tres versiones le pueden echar carne asada le pueden echar pollo o le pueden echar barbecue que es carne de puerco y después de ahí le echan pico de gallo guacamole le echan salsa y o sea se convierte en algo así masivo que realmente después de unas cervecitas o antes o después se convierte pues en el en en la comida perfecta para estar disfrutando del partido y más si vas con alguien y quieres compartir pues cada quien puede ir picando entiendes no es algo que así coma una persona individualmente entonces eso es lo que yo trato de comer siempre que estoy ahí más aparte de que si tienen nachos o tienen hamburguesas toda la comida dentro del estadio la verdad está muy rica pero el lugar emblemático que sí siento que está ahí es spuds y te digo pues voy y solo tengo que comprar uno y de uno comemos dos más las cervecitas y todo eso entonces sí sí se puede hacer un poquito caro pero por eso hay que hay que aprovechar claro que sí javi pues muchas gracias nada más me gustaría que compartieras con con todos nuestros seguidores de la noticia tus redes sociales para que también te estén siguiendo y viendo todos los contenidos que tú generas claro en instagram me pueden encontrar como qc guión bajo javi que qc qc es por queen city entonces como todo mi contenido revuelve dentro de la ciudad pues ese es el el título que he decidido adoptar entonces por todos lados me van a encontrar como qc luego javi igual en youtube en facebook en twitter me gracias al equipo de charlo de fc me me he convertido mucho más activo en twitter pero si mis plataformas principales pues es instagram y pues ahorita con el contenido que estoy haciendo estoy tratando de enfocarme mucho en youtube entonces ahí van a poder ver las las experiencias de todos los partidos y más otros eventos a los que estoy asistiendo que ya los estoy convirtiendo a un formato en de vídeo para ponerlos ahí y para que vivan siempre en el internet y la gente pueda ir a retomar todo lo que está pasando dentro de la ciudad buenísimo javi muchas gracias por tu tiempo espero que nos veamos muy pronto y nada enhorabuena por todo lo que has logrado listo muchas gracias 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 gracias